último dragón último dragón salgan de acá salgan de acá último dragoncito último dragoncito último dragoncito y a tu casa temporada último dragoncito último dragoncito bien dos boleadoras más me va a sobrar una último dragoncito bien una más que no venga nadie a joderme última goleadora se termina la temporada se termina la temporada se termina se termina se termina así para el arte no te quiero ahora sí último dragón sido bienvenida mi gente una vez más general muchas gracias a todos por estar ahí nuevo vídeo de frostburi por fin terminamos la temporada bueno sabemos que en realidad la temporada termina esta noche si hoy es el último día ya quedan nueve horas nada más pero ya está no se va a poder entregar más puntos estos son los últimos puntos que vamos a poder entregar vamos a hacer la apertura vamos a estar charlando un poquito la temporada recuerden que ya tenemos obté activa así hoy vamos a hacer un parate de todo lo nuevo ya vinimos mostrando algo estos días mañana vamos a seguir mostrando cosas nuevas pero hoy vamos a estar haciendo el cierre de temporada y posiblemente la noche es algo mini eventos y que también vamos a estar hablando de eso así que vámonos para el juego a ver de cómo sigue todo esto vamos bien entonces estamos acá en la zona de temporada entrego los últimos dos dientes completamos me llevo la última cajita y completamos la temporada así como digo ya hoy es el último día si quedan nueve horas para que termine esto yo ya lo había completado ya se sabía pero queríamos sacar cajitas extra y demás para hacer una apertura y demás una temporada que empezó siendo un poco complicada así para mí siempre fue fácil no era tan difícil fue llamativo el tema de que tengamos que conseguir dos tipos de dientes cosa que la primera vez que pasaba algo así igual arrancó siendo como es un poco complicado hay gente le complicaba los verdes los dientes azules en zonas verdes hay gente que le complicaba los dientes morado en zonas amarillas o roja después lo hicieron mucho más fácil y al fin y al cabo siempre pasa eso de que arranca de una manera y termina de otra no pase secundario que la verdad que fue sumamente simple porque con estas perlitas y que al final salían por todos lados podían hacer un anzuelo y con un día que vayas a pescar sacadas pese como para tres o cuatro días obviamente que está además si querías hacer esto no si querías conseguir moneditas para comprar una mochila o algún arma tenía que pescar mucho más pero bueno yo no creo que nadie haya hecho tantos pesca o tantos peces como para venir a sacar o a comprar algo de esto acá así la verdad que no sé aunque un rival armas legendarias eran más barato comprar pero bueno en mi caso yo solamente me dediqué al pase secundario y nada más pero un pase una temporada que digo fue simple sí obviamente simple pero como todo no es un poco tediosa que se hace entretenido al principio pero después de unos días obviamente que cansa o aburra un poco no el pase bueno más de lo mismo si los trajes nuevos bla bla si bueno en la parte gratis el traje este que es el nuevo que salió si las armas y una mochila las cosas del druida en la parte del premium los trajes legendarios que si se van acumulando ahí pero es un pase normal no no tenía nada del otro mundo y obviamente que lo llamativo lo mejorcito que tenía era poder conseguir bueno druida el 3 la verdad que como digo un pase muy 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 básico no vamos a proceder a lo que es la apertura recuerden hoy en la noche también termina lo que es el mini evento de san valentín esto ya también queda en nueve horas ya que ya está terminando en caso de que no lo hayan podido y posiblemente hoy a la noche salga un mini evento en esta zona así que vamos a estar atentos seguramente un segundo vídeo esta noche mostrando o hablando de si sale o no sale mini evento en esa zona sí así que vamos para afuera hacer la mega apertura bien con respecto a la apertura no bueno las cofres de regalo siempre sabemos qué son armitas que para donar sirve no 3 disipa me parece bien las tiras de cuero también vamos abriendo si las tiras de cuero me parecen bien 20 una buena cantidad disipa 3 disipa me parece bien lo que me parece medio pobrecito es una bolsita de runas y la verdad que mínimo podrían poner 4 o 5 runas pero bueno báculo de la derecha me gustaría que me salga alguna de estas espadas que tengo pocas en teoría voy a sacar dos veces todo lo de la izquierda así que ahí sacamos todo voy a sacar todo una vez más así que eso va a estar positivos ya sacamos seis disipas quiero sacar una espada aunque sea de la derecha sacamos solamente una cosa de la derecha la verdad que muy pobre no y sacamos una nada más bueno y ahora me quedan tres cajas lo ideal sería sacar las tres cosas abajo bueno nada efe y de la derecha solamente una de 15 caja madre mía sacamos las tres disipas me vino bien y nada de la derecha un solo báculo de la derecha madre mía qué pobre eso una cajita de torneo báculo de ira para casa y casi bien bueno paquete este una del otro mundo y vamos a sacar un lobito acá hay casi y lo vito acá hay que si bueno no importa si estamos ahí con la caja lo recuerden estas cajas son del norte te pueden sacar un lobo cada 12 días y porque en cada dos días puedes conseguir una caja de ésta y con seis y en seis días con seis las seis cajitas y en 12 días conseguir las seis cajitas y te puedes sacar un lobo cada 12 días y bueno vamos a ir entonces a la apertura de temporada tenemos 10 cajas o sea que vamos a sacar todo lo de la izquierda y cuatro más y de la derecha lo mejor que hay no sé si es algo mejor esto las armas el emperador y una rata negra si obviamente para colección para que quede en el buzón una ratita negra extra me gustaría más que nada para tenerla en el buzón del color ese porque creo que la que dieron el pase sobre marrón pero como digo es una una temporada que hasta la caja está media nerfeada por decir una manera media pobre porque siempre generalmente bueno miren lo que es los vídeos de la temporada número 22 que está por venir si si vieron los vídeos de la obte que estuve subiendo en la caja final de temporada de la próxima temporada que va a venir acá te ponen un un carnero de ese fantasma que es uno un poco más épico si o sea es una montura épica y acá te ponen una de color azul entonces a eso voy que estaría bueno que siempre asegurado acá haya una montura por lo menos un poco más exclusiva y no una una monturita así básica como esta porque si uno compra el pase compra nivel o se fuerza para completar el nivel y sacar 10 caja extra como dice yo para conseguir una rata la verdad que me parece medio pobre y me asegurado no por lo menos que tenga la esperanza de poder porque capaz que abro 10 caja y no saco pero a lo que voy es que haya algo que te motive a conseguir las cajas no en este caso la verdad que de todo lo que hay no me motiva nada a hacer esta apertura pero bueno vamos a hacerlo no entonces en sellitos nada bueno nada bueno nada nada de la derecha que mala suerte que estoy teniendo boludo fue en quedan cuatro cajas no escuché dos ruidos y que nada puta madre me quedan dos cajitas gente una última caja que abrimos 10 cajas y nada de la derecha y tengo vip 6 malísimo ahora recuerden que tengo el encima el vip 6 que el 16 te da no sé más probabilidad de de cosa de regalo extra probabilidad de conseguir no es un regalo común no sé qué mierda al pedo no más 10 cajas y nada de la derecha una barra pero bueno no pasa nada recuerden que igual a modo de colección yo me llevo mi ratita de color marrón que es esta que tengo acá obviamente que esa era de otro color pero la misma rata de ésta así que no 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 es que me la pierdo tengo una que es esta eso era para tener un color distinto nada más igual está y la hay la otra hubiesen quedado en el buzón porque no las pienso no las pienso bajar si en el buzón tengo acá mi colección caballo caballo la rata maldita quedó ahí tengo tres lobos nórdico tengo el lince gris y tengo una rata albina uff que fe de esa rata así que ahí está mi colección de monturas no así que nada gente un vídeo haciendo la apertura vídeo final de temporada la verdad que temporada que se pasó relativamente rápido fue medio tedioso pero bueno ya está ya terminó gracias a dios vamos a ver esta noche seguramente un mini evento va a haber vídeo de eso en caso de que no haya mini evento vamos a estar en directo si hay mini evento va a haber vídeo de la noche y mañana lunes arrancamos la semana mostrando más cosas de la obte así que los espero mañana en el canal para seguir viendo cosas de bt y obviamente esta noche mirando el vídeo del mini evento no les robamos más tiempo un abrazo grande se cuidan chau 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 Gracias por ver el video